Bueno, he escuchado muchas quejas de tu comida y la verdad que vinimos entonces a mejorar eso. Vinimos aquí arriba abajo y que mejor que el lugar donde Iván para que te enseñe la comida caribeña, para que des buena impresión a tus invitados cada vez que vas a ir a tu casa. Señor Iván, ¿qué tipo de comida podemos encontrar acá? Bueno, la verdad que aquí donde Iván, en la vereda fratillana, encontramos las mejores comidas caribeñas. Lo más importante es el sentimiento que le ponemos a la comida que hacemos aquí. La franja no puede estar muy mojada porque se le pega demasiado la harina. La harina es para que el pescado no se pegue. Dale, dale, dale ahí. Como mueve en el pulito. Hay, hay, hay. Hay que conocerlo con cariño. Claro. El sentimiento. Y el sentimiento. Es más, mira la cara, la expresión de la cara de mi mujer. Jorge, Jorge. Ponle, ponle, ponle. Mira, mira, mira la cara. Yo soy un poquito más, más, más rudo. Nada de eso yo, Jorge. Ahí. Vaya, vaya. Y después tú lo agarras. Tan, coge. Ey, coge. Ahí tiene buena, tiene buena. Coge. Todas esas chicas fanáticas que están en casa, excelente cocinero. Aquí está. Mírenme. Yo, si hubiera otra profesión, me dedico a esto. Un paquete completo. Ah, se está mercadeando. Te construyo la casa. Te cocino. Te mantengo. ¿Qué más quieres? Y aparte... Sí. ¿Me puedo casar? Oh. El rock no lo hay en España. No, no, no. ¿No ven alguna cosa? Quiero uno así mismo, Jorge. ¿Oíste? Así mismo, por favor. Nosotros le vamos a cocinar a ella. Le vamos a hacer un plato exquisito. ¡Claro! Con todo el amor del mundo. Recuerden que yo soy amarillo. Yo no soy rojo. ¡Ajo! Señor Iván, cuéntenle a la gente. Invite a la gente que viene acá también. Bueno, definitivamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la vereda frantillana, en donde Iván. Y lo exhorto, pues, ahora en verano. En verano hacemos maravilla de marisco aquí en donde Iván. Pueden venir a tomarse, a comerse su torredita de bacalao, su pecado frito, empanada de marisco, que son muy ricas. Lástima que no la probaron. Pero si viene por acá, el fin de semana la van a probar. ¿Ven? Oye, muy buena la comida. Reiterar la invitación a todas las personas que nos ven en casa a comer aquí donde Iván. Un gusto a la comida. Los mariscos, excelente. Así que, ¡chao! Y recuerden, ¿dónde vamos? ¡A dónde Iván! ¡A dónde Iván!